¡Suscríbete! ¡Ya no nos queda darle! ¡Cállate! ¡Ah! A lo mejor no puedo añadir Pero... Necesito también el carne ¡Ve a buscarme niños! ¡Vale! ¡Alto! ¿Mala gato? Sí, mi señora No hay niños en esta zona, ¿recuerdas? Solo hay uno, mi señora ¿Cómo? Tenemos que estar malditos Todo el mundo lo sabe Pero ese niño... Ese niño vive solo en una cabaña Mi señora Pues vete a buscarle y dile que... Que va a una fiesta de pijama ¡Y yo que es el que! ¡A lo mejor no tiene amigos! ¡Vale! Dile que... Que va a tener chiches y pi... Señor que se entiende Pero... Dile... ¡Venga! ¡Vale! ¡Arranlo! Con un gracia se hubiese bastado ¡Qué triste, mi vida! Los niños del pueblo... Han desaparecido Pero por lo menos tengo a mi papá ¡Ah no! Que está muerto Pero también tengo a mi mamá ¡Ah no! Que me abandonó por otro hijo mejor Pero por lo menos tengo... Netflix ¡Ah no! Que cuesta muy caro Pero por lo menos... Tengo a mis hermanos ¡Ah no! Que no existen ¿Quién es? ¡Soy la madre de Jordan! ¡Ah vale! ¡Pase! ¡Hola Carlitos! ¿Y usted quién se supone que es? ¡La madre de Jordan! ¡Lo he dicho! ¡Ah vale! ¿Y qué pasa? ¿Dónde está Jordan? ¡Que te ha invitado a su cumpleaños! ¿Te puedes al castillo embrujado? Sí... Está ahí... Pero lo han reemplazado porque la bruja se ha muerto ¡Ah se lo merece! ¡Ha hecho mucho daño a la sociedad! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y encima es imbécil! ¡Ah! ¡Qué! ¡Gracioso! ¿Qué es? Bueno... ¡El caso es que... Jordan le pide que te acompañe! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Queda mucho! ¡Pues queda que no! ¡O no! ¡Está ahí! ¡Pero ese es el castillo embrujado! ¡Ya te lo he dicho! ¡Han cambiado sus cosas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Está súper desenbrujado! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Es una pista de Halloween! ¡Así que no te pongas muy raro por el entorno! ¡Bueno! ¡El caso es que hay que entrar a la pista para... ¡Entonces hay que entrarse aquí! ¡Pero! ¡Está muy caliente! ¡Mira! ¡Mi hijo Jordan, que es muy valiente! ¡Se ha entrado! ¡Ves! ¡Ah! ¡Vale! ¡Pues entro! ¡Uy! ¡Pero qué caliente que está esto, ¿no? ¡Ay! ¡Pues ahora aquí por eso para adentro! de brujas marijas y yo de brujas marijas y yo bueno Nicolás espero que te lo pases bien con Jordan 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 Nicolás aquí está eres una bruja malvada te voy a llamar mi mascotita mira que coqui no, ayúdenme gracias no, ayúdenme no, ayúdenme no, ayúdenme Gracias.